¿Qué? ¿Ya viste que se murió Dillon, güey? Sí, no, pero esta cabrón, lo que es Dillon, lo que es la madre esta de la Rory Williams, que es que jalada, cabrón. Sí, cabrón. Pero bueno, te digo, uno, para mí, o sea, para mí es más interesante ver a Samsung que Rogue One, porque al final del día, yo ya sé qué pasó. Yo ya sé qué pasó en los videojuegos. Independientemente, pero la cuestión de los videojuegos es que tiene divergencias. Star Wars no, Star Wars ya tú ya sabes. Que encuentran al hijo de los midi-glorianos, al hijo de la generación espontánea, la pincha mosquita de fruta, así decían en la antigüedad. De ahí, se lo llevan, mata a todos los escuincles, se convierte en Vader. Se convierte en Vader. De ahí llega su hijo, explota la estrella de la muerte, que parece que ya en Rogue One... Por primera vez. Sí, la primera vez. Sí, la primera vez. Pero en Rogue One parece que ya solucionan el plot de cómo es posible que nadie haya visto este defecto de fabricación en la estrella de la muerte. El papá de... Seguramente pinche Trump le va a echar la culpa en un mexicano, cabrón. No. No, el wey, papá de la protagonista... De Jane Erso. Ajá. Ese wey se lo lleva, lo recluta amablemente el imperio, por sus conocimientos en ingeniería y armas de guerra. O sea, el wey... ¿Tradición? El wey... No, no es tradición. Porque el wey nunca fue, por voluntad, fue reclutado a huevo bajo amenazas por el imperio. La famosa bola. La bola. Exactamente. La bola de la revolución. Ajá. Ya llegó la bola. Por eso es, sepa la bola. Exactamente. Entonces al wey se lo llevan, y es como que no esta mierda se va a ser tomada del universo. Entonces, no puede ser infalible. Y ese wey es el que pone el respiradero. Por eso, los planos... O sea, su ética moral le impidió hacer su trabajo bien. No, el wey no quería, el wey estaba en contra del imperio. ¡Traición! ¡Traición al imperio! ¡Decapítenlo! No es traición al imperio porque el wey nunca pertenece al imperio. El wey era rebelde. Siempre fue rebelde. Oye, hay que platicar eso. Hay que platicar eso a todos los campesinos que llegaba el nuevo rey. Soy tu rey. Tú no eres mi rey. ¿Cómo? No, wey. Estás en mis dominios. Creo que le aplicaron la misma a este cabrón, wey. Está como en Monty Python. ¿Tú eres rey? ¿Por qué rey? Exactamente. Eso es una democracia. Exactamente. Entonces, por eso tienen que recuperar los planos. Ok. ¿Por qué? Porque la hija sabe que papá dejó el hueco para que iba directamente al núcleo. Entonces rescatan los planos. La que mi hija, yo hice esta mierda, yo sé cómo deshacerla. Aquí están los planos. Pásaselos a los rebeldes para que le revienten la madre. Oye, esto cada vez se parece más a los cómics. Buscan plot holes para desarrollar una serie o una película, wey. Por eso te digo. Es la misma madre. A mí por eso me llama más la atención a suscript. Bueno, es que no nos ya sabes qué va a pasar. Exactamente, wey. Es la precuela de la precuela de la precuela que trae otra precuela que es solo. Ajá. Es secuela de una precuela. Gracias. Pero es precuela de otra. Exactamente. ¿Eh? ¿Qué tal? Vuelve a decirlo, Wookie, para que entiendan lentamente, en idioma Wookie. Bueno, en idioma Wookie, no. Pero dilo así, lentamente. A ver, Wookie. Sí. Rogue One es secuela de una precuela, o sea, del episodio 3, y es la precuela del episodio 4. Total. ¿Eh? Ok. Pero fíjate. Lo que vulgarmente le decimos, un pinche puente entre esas dos. Exacto. La cuestión es que si te das cuenta, o sea, sí es muy chido ser jugar, si no lo quieras. Pero, honestamente, Lucas no era así como el master plotter. Hay muchos plot holes. Como en muchas películas. Exactamente. Hasta los más vivos. O sea, imagínate. Todo así. Hasta Watchmen le están hallando plot holes para poder hacer sus mamás. Eso es imprescindible. Entonces, honestamente, Watchmen es intrascendente el nivel que lo quieras ver. Menos en Types. Menos en el New 50. Ya ves, ya ves, ya ves como empieza. Pero, este... No, y ni siquiera en DC Rebirth ni siquiera es plot hole. Es así como que, ¿qué nos podemos piratear, güey? ¿A quién nos podemos piratear? Para poder hacer las cosas. Y eso lo explicamos después. Pero, esto de... Ah, tengo entonces. La precuela de la precuela de la precuela. ¿Qué secuela de una precuela? Dices, güey, hueva. Ya sé en qué va a acabar. En que me van a volver a representar en el episodio 5, en el episodio 8. Todo el appealing que tiene esa película, técnicamente, es verdadero. Exactamente. Digo, para los viejos fans. Exactamente. Punto, o sea. No hay nada más impresionante que van a... Y que te den una pista... ¡Ay, quiero! No, y que te den una pista de quién es el güey que está en el tubo y quién es el güey Snorkel, o ¿cómo se llama? Snorkel. 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 Snorkel, güey. Esa era una caricatura. Esa es muy cabrón. Es la misma mierda. Bajo el agua. Eso es todo el chiste. Ajá. Pero Assassin's Creed de una u otra manera, o sea, si el público ño ño es menos... Digo, estás hablando de Star Wars, Star Wars es cultura popular. Es una cultura, el otro es netamente... Es gamer. Es gamer, y es la experiencia gamer de hacer una buena película gamer. Sí. O por lo menos exitosa. Pero tiene una... Que no ha habido nunca una combinación de ambas. Jamás. Pero hay una... Nunca ha habido una buena, ha habido exitosas. ¿Cuál es la menos mala, a tu gusto, gamer? Mario Bros. No. Hay película de Mario Bros. No, sí, y es horrible. Sí, lo sé. Sí. Final... No, Final Fantasy... No, pero esas son las animaciones, son muy buenas, pero... No, pero mira, Mortal Kombat... Este... Sí, también, Street Fighter. Yo creo que Resident Evil 2 es la menos mala. La leyenda de Chibi. Seguramente. Con Smallville. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí. Sale Christine Plus. Pero... Por ejemplo, La Esperanza... Y esa carga ahora la trae... Lo que iba a hacer este... Worker. De malo así esa mierda. Si está malada. No la he visto. Yo nunca la vi. Malísima, güey. Sí. La animación está muy chingona. La película es una mamada. Pero así. Pero así. Stupid size. Así cabrón. Lástima, porque para mí es de los mejores juegos que existen. Tan así que se acaba la película y le dices... Neta, no quiero ver la película. ¿Neta? Así dices... Neta, no. O sea, la vas viendo y dices... ¿Y esto pa' qué? No sé, no me he animado a verla. Desimbaudo. Es la única palabra para describirla. Desimbaudo. Pero bueno, el punto de todo eso para culminar es... Yo ya sé de qué se trata y a dónde va todo el arco de Star Wars. Rogue One no me genera más impacto. Darth Vader sí que es chido volverlo a ver, poca madre. Ya sé que el wey se va a morir. Eventualmente que van a cambiar al actor original por Hayden Christensen para ponerlo como Jedi. Este por lo menos tiene... Assassin's Creed no sé cómo termina porque yo no soy gamer. Pero aparte tiene a Fassbender. Una gran ventaja. Exactamente. Y acá tenemos al mexicano lavar vidrios de los Slate Swings. ¡Cállate! De segundo al mando, eh. En la película. Eso le dijeron, wey. Eso le dijeron. Pero bueno, en fin. Por eso para mí que no le tenga miedo a Rogue One, Assassin's Creed. Eso sí. Es que todo esto empezó. Digo, porque toda la explicación es porque en un post puso a leap of faith. De ciertamente un salto de fe o un salto sin miedo. ¿Quién lo puso? ¿Tú no? No, yo puse a mí me llama más la atención ver a Assassin's Creed. Bueno, pero de cierta manera es eso. Porque se va a agarrar a madrazos en taquilla. Sin miedo, eh. Sin miedo, eh. Sin miedo. Pero sí la lleva para perder. Eso sí es un hecho. La ventaja es que, a diferencia de Rogue One, no se espera la taquilla del billón. ¿No? Las expectativas son menores. Hay que ver cuánto. Y lo que hemos visto con Suicide Squad y con Guardians of the Galaxy es que nunca salieron al lado de Star Wars.